El mexicano Checo Pérez saldrá en la segunda posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que Charles Craig obtuvo la pole position. El piloto tapatío superó a su compañero de Red Bull, Max Verstappen, pues este saldrá mañana en tercer lugar. No fue una clasificación ideal y logré sobrevivir. Al final tuvimos un pequeño problema con el motor y no lo podíamos entender, mencionó Pérez al término de la clasificación.